El modo en que se habla, ¿cómo es? Cuando eran pequeños, cuando eran rapacitos... ¿Cómo se hablaba? Cachapo, sí, cachopo. Hay un dialecto. Uy, ¿a qué digo? Este a poco. En castellín hay otro. Cachapo, es el cachapo. No, no tengo cinco cachapos. Los cinco saben los ferrareños perfectamente bien. Los deben, pero hablanos no. No, hablanos no. Pero percibiros, sí. O se entienden bien. Ahora te estoy hablando lo de aquí. Fale, fale, fale ferrareños, claro, claro, claro. Fale ferrareños. Una revista, una revista abajo, ¿verdad? Sí, me dicen que no era ordenador. Sí, sí, pero no era para revista ni para televisión. No, ni para radio ni nada de eso. Saben los ferrareños bien. Hablan el dialecto bien. Pero el español, con el dialecto, no hay nada que hacer. Pues esto iba a decirle dos veces. Tengo un hombre de Martín, también. A piedad, pero se ha hablado totalmente. Y me estuve diciendo que hay un hombre que no hay que descansar un poco. No, sí, pero... Pero no estaba. No, 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 no. Ahí. Y pedí que también, hasta Azabelli, porque la Tia Azabelli estaba en la plaza. Pues eso, Azabelli, a Ulladón Manuel, a piedad, seguida, prendeó a hablar a Ferrareños. y dividen en castellano, pero ahora, portuguesa cerrada, 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 cerrada. Es muy portuguesa cerrada, por eso digo que muchas cosas. Los portugueses se lo entienden, pero hay otros que no se lo entienden. No siendo los pequeños, tenía idade para abajo, muchos no pensaban de nada, o dialeto. Sí, sí. El Cidillo, sí, entende todo, porque ellos hablan a portuguesa. Ahí está, ese vídeo es diferente, somos muy diferentes. Y allí son todos. Falera, falera, el Cidillo. Sí, 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 sí. Y se dice, falo el mismo portuguesa, no es? Sí, sí. Porque aquí es que tiene un dialeto, sí. Es curioso, es muy curioso, sí, sí, señor. ¿Y sus pais? ¿Seus pais? ¿Seus pais falaban también ese fraguirén? ¿Seus pais? ¿Seus pais? ¿Seus pais? Sí, hombre. ¿Llácanos? Sí. No, ese. Esto le está atrás. Esto le está atrás. Entonces, nuestros pais lo falaban, todos los chapurrados, no falaban el dialeto, vamos. No. No es pais ya nada. Hombre, poco, no? Con las palabras así, más... Ah, sí. Si viña, gente más y mayor, da igual. Ya no se atrapa nada. Pues, con pais ya... Entón, penso, entre vostedes falan farrileño. Farrileño, sí. E cos fillos? En castellano. En castellano. E os netos, tamén? No, 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 no castellano. O, a xe, no, tanto. Xa non entendeis, xa se perdeu no camiño. Xa tiñun de trezo, catorze anos.